Dime Cuando fue que yo fallé Porque nunca me di cuenta Si alguna vez me equivoqué Ya que el tiempo ha pasado Hoy me pongo a pensar ¿Por qué? Te fuiste sin regresar ¿Acaso yo te di algún motivo Para dejarme de amar? Triste mi corazón no ya ha quedado Sé que lo va a superar Y por si algún día te arrepientes Y tú quieres regresar Evítame la pena de decirte Que ya no hay marcha atrás ¿Cómo? ¿Cómo fue que se acabó? Todo lo que tú sentías Todo fue un falso amor Y aquellas promesas Que un día me juraste En mentiras convertiste Cuando de mí te alejaste ¿Acaso yo te di algún motivo Para dejarme de amar? Triste mi corazón no ya ha quedado Triste mi corazón no ya ha quedado Sé que lo va a superar Y por si algún día te arrepientes Y tú quieres regresar Evítame la pena de decirte Ya no hay marcha atrás Música 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 Música